En DKV somos activistas por el medio ambiente, porque no hay salud en un planeta enfermo. Y queremos demostrarlo con cifras. Hemos acompañado a 14.354 personas en España a optar por un funeral ecológico, para que su última huella en el planeta no sea un legado de contaminación. Hemos plantado 46.718 árboles para ayudar a restaurar los ecosistemas forestales y la biodiversidad del planeta. Queremos llegar a un millón en 2030. Hemos creado 104 rutas geolocalizadas en áreas naturales de España para ayudarte a sumergirte en la naturaleza. Hemos creado el primer indicador digital de exposición a la naturaleza para explicarte los beneficios que estar en contacto con espacios naturales provoca en nuestra salud. Hemos reparado 35.000 metros cuadrados con pintura con certificación ecológica Ecolabel. Cuidamos que nuestros asegurados no respiren un cóctel de contaminantes en sus hogares. Hemos regalado 989 detergentes ecológicos para cuidar el hogar de nuestros asegurados. En DKV, desde 2004, hemos reducido nuestra huella de carbono un 90,67%. Para llegar a los objetivos, nos hemos centrado en viajes, consumo de agua y eléctrico, residuos y consumo de papel. Hemos implantado el concepto de ecosucursales. El 52% de los centros de trabajo de DKV ya operan bajo este modelo, con una reducción media del 55% de los consumos. Esto nos ha permitido, entre otras cosas, ahorrar 728.000 litros al año. DKV. Activistas de la salud.